Gabriel Brancesco es periodista de Muy, estuvo con Damián Pacher antes de que Pacher viajara hacia Tel Aviv. Gracias Gabriel por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, contanos qué percibiste de Damián, cómo estás viendo la situación. Él se fue, por lo que vimos en la nota que dio a través de Skype, preocupado, asustado y desilusionado. Sí, muy desilusionado por cómo aparte está tratando esto, él es ciudadano argentino, antes que nada. Y me parece que cómo está tratando este tema, el gobierno argentino lo está empezando a preocupar. La verdad que es inconcebible cómo a un periodista que considera, él consideraba que lo estaban persiguiendo, que estaba siendo persiguido. Y en vez de brindarle seguridad y algún tipo de protección, desde el mismo estado se lo estaba persiguiendo y publicando dónde había salido, cómo había salido y publicando información confidencial desde las reuniones argentinas. Es increíble, la verdad. ¿Escuchaste algo de Capitanich recién? Sí, estaba más o menos, no estoy cerca de una radio, pero estaba viendo los kits que me mandaba la gente y la verdad que si me podés reflejar un poco bien exactamente lo que dijo, te agradecería. Mirá, básicamente lo que a mí más me quedó fue que en realidad fue Damián quien publicó información sobre dónde iba, primero dijo eso. ¿Dónde la publicó exactamente? Es lo que nosotros estamos tratando de averiguar, pero está complicado averiguarlo. No, la verdad que es increíble. La verdad que cada vez tratan de, en vez de decir, yo como ciudadano digo, che, hay una persona amenazada, vamos a brindar la seguridad y todo nuestro apoyo y vamos a investigar qué pasó, se lo sigue persiguiendo al ciudadano. Es una locura esto lo que estamos viviendo, la verdad que no lo entiendo. Él dijo básicamente que él había publicado los datos y que después Casa Rosada simplemente, junto a Telam, publicaron esto porque como había un periodista amenazado, querían, digamos, que todo el mundo supiera que estaba bien y que sin problemas. No, la verdad que no sé si creo que hay una clara infracción a lo que es el funcionario público y la información que puede brindar y la que no, y no sé si Damián va a realizar una denuncia penal sobre esto o no, pero está claro que me parece que hay una infracción a la ley. Gabriel, vos nos podés contar un poco qué tipo de amenazas sintió o recibió Damián. Damián, él habló de un mensaje que le llegó un poco inexplicable para él y que ahí entendió que le querían decir algo, habló de que lo seguían desde un auto. Lo que pasa que, a ver, Damián está metido en un problema desde que dio la noticia, parece que lo están atacando, qué sé yo, y él siempre se sintió como que lo estaban observando, como que tenía las niñas luchadas desde el gobierno, las niñas de teléfono, y él empezó a ver movimientos extraños, se fue a un lugar seguro, viajó desde Retiro, desde acá de Buenos Aires, estaba trabajando, recibió un mensaje, comprobó que lo que decía en ese mensaje era cierto, dejó el auto, dejó la casa, no fue la casa, nada, se fue a un lugar seguro y en ese lugar, que supuestamente una casa estaba segura, que no sabía nadie que estaba, se dio cuenta de que otra persona lo estaba siguiendo, entonces ahí decidió comprar los pasajes e irse del país directamente. Ahora, también, él compra pasajes, iba y vuelto para Montevideo para tratar de, imagino yo que tratar de, que la persona que lo seguía no se entieran a dónde iba, y el gobierno mismo saca la información de que él iba a venir y volver de Montevideo y sacan la fecha de vuelta y dicen, no, se fue una semana a Montevideo a pasear, es una vergüenza, la verdad que estoy totalmente limitado. Cuando, ¿él te iba contando lo que iba a hacer? ¿Cómo? ¿Él te iba contando a vos lo que iba a hacer? No, él nos cuenta lo que se iba a ir, yo me entero que se iba a ir cuando lo vio en Aeroparque, yo no sabía que me iba a encontrar con él, sabía que me iba a encontrar con él, pero no sabía que se iba a ir, o sea, pensé que estaba buscando un lugar seguro para que nos encontremos, y la verdad que ahí le hicimos la entrevista que salió ayer en el diario Clarín, y la verdad que yo estaba muy afligido por el bienestar físico de él, y bueno, con todo esto, cada día que pasa, voy comprobando más que los miedos que tenía Damián eran cada vez más ciertos. Claro. Gabriel, ni bien ocurrió lo de Nisman, yo no sé si el lunes vos pudiste hablar, el lunes pasado con Damián, o no, ¿cómo se sentía él? ¿Había podido tomar conciencia de la magnitud de lo que, porque la mayoría de los periodistas, inclusive los primeros que se acercaron al lugar, entre ellos Mario Masachensi... No te das cuenta lo que es, sí, sí, sí. Yo fui el primero que llegué ahí a, de gráfica, que llegué ahí al lugar, y la verdad que con el paso del día, te vas dando cuenta lo que yo al principio, pensé que era un caso policial más, y después me van diciendo, no, tal vez es el caso policial de la década, te dicen. Claro, pero digo, todos, inclusive los periodistas, nos enteramos en principio por el tuit de Damián. ¿Él llegó a tomar conciencia en las primeras horas de ocurrido esto, de lo que había informado? Yo creo que fue tomando conciencia, porque siempre Damián te preguntaba, yo Damián lo conozco, quiero aclarar que no soy amigo íntimo, lo conozco hace 15 días recién, porque nos empezamos a tuitear sobre el caso de Nisman, porque él tenía la causa y yo también la estaba leyendo, y nos empezamos a hablar sobre eso. O sea, lo conozco hace menos de un mes. Sí. Y todo esto que está pasando, la verdad que no lo puedo creer. Él, en un principio, o sea, con el paso del tiempo, se fue dando cuenta de la importancia que había tenido ese tuit, y cuando empezó a ser atacado, y desde por parte de gente afín al gobierno, ahí se empezó a dar cuenta que por ahí corría un riesgo físico. Cuando te enteraste de la publicación, justamente, de los datos del pasaje y demás, ¿qué te pasó a vos? Sí, yo me preocupé muchísimo, muchísimo. Yo, desde mi cuenta personal de Twitter, había, desde el jueves, que se había retirado del trabajo, que no sabíamos bien dónde estaba, le preguntábamos qué pasó, dónde estaba, si nos ponía ok solamente, mensajes muy cortos, los compañeros de trabajo, los jefes, nadie sabía, y nos consultaban a mí y a Adrián Bono, de Infobae, que es un amigo de él, ya de muchos más años, cómo estaba, y nosotros tampoco sabíamos bien dónde estaba, nosotros recién nos enteramos de más o menos qué había hecho y qué había pasado el sábado a las 4 cuando se fue a Aeroparque. Y Aeroparque a nosotros nos cita, quiero aclarar esto, porque él tenía miedo de que pase algo en Aeroparque, porque él supuestamente estaba en un lugar seguro, y después va a Aeroparque y tenía miedo de que pase algo en Aeroparque, entonces nosotros fuimos como para ver que no le pase nada, o sea, viendo tres periodistas es difícil que pase algo. Entonces acompañamos a abordar, hicimos todo el check-in y lo llevábamos un poco a que se vaya al país. Bueno, otra de las cosas que se publica, entiendo a través del gobierno también, el Medio Libres del Sur publica cuál es la fuente de Miradas al Sur. Recordemos que Miradas al Sur fue adquirido hace poco por el movimiento de Pérsico, tengo entendido, Pérsico, está nombrado en la denuncia de Nisman, en las 290 fojas que pone Nisman en la causa como denuncia, está nombrado Pérsico, entonces esto es como un círculo que no termina más, entonces todas las cosas están relacionadas y esto es muy raro, la verdad que... Contemos que lo que cuenta, para aquellos que no saben, Miradas al Sur es la fuente de Patcher, Patcher dice que fue el médico de Swift Medical quien le cuenta... Eso afirma Miradas. Eso dice Miradas, tampoco es, ¿no? Exactamente. Puede ser que... Afirma porque dice que hay una relación personal entre el médico y Patcher. Bueno, Gabriel, gracias. No, no hay problema, un abrazo para lo que necesiten. Dale, un abrazo grande.